hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a realizar una transferencia desde la cuenta de intervampo que está asociado con plin directo hacia el monedero virtual que ya todos conocen llamado ya p que la operación es muy sencillo de poder realizarlo y que te lo voy a demostrar a continuación en este canal bien gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a realizar este tipo de transferencia de una cuenta de intervampo que está asociada pues con el plin directamente hacia la billetera pues de ya p ya sea en que esté vinculada desde caja piura o del bcp entre otros bancos pero la operación es sencilla de poder realizarlo muy fácil bien los pasos son los siguientes simplemente nosotros tenemos que tener saldo obviamente en la cuenta del banco entrando a nuestra banca móvil bueno en este caso yo estoy en el intervampo y le vamos a dar clic en esta opción donde dice pagar a contactos que me aparece pues la opción plin le vamos a seleccionar vamos a esperar que se nos cargue y bien aquí me aparece pues los contactos que tengo registrados los números recientes que se han realizado la operación y vamos a seleccionarnos en esta opción donde dice ingresa el número de celular o puedes buscarlo a través de tus contactos puedes seleccionar cualquiera de las dos formas pero como es un nuevo contacto yo voy a seleccionar en esta segunda opción y bien aquí voy a colocar pues el número hacia la persona pues que voy a enviar el dinero ya una vez puesto el número vamos a seleccionar en buscar vamos a esperar a que se nos cargue y bien como ustedes logran ver pues aquí está el número correspondido la persona que les va a aparecer ahí que desean enviarle el dinero y el monto pues que ustedes deben de seleccionar hay una opción como ustedes logran ver donde dice selecciona el destino en este caso está para la persona enviarlo directamente de plin a plin no pero también hay una opción donde dice otro destino así que vamos a seleccionar esta opción donde dice otro destino vamos a colocarlo y como ustedes logran ver ya me aparece la opción de enviarlo a yape así que esta persona este usuario a quien se lo va a enviar el dinero tiene para enviárselo por dos opciones por medio de plin y por medio del yape que es la opción que yo voy a elegir bien ya una vez ingresado una vez seleccionado el destino a la cual pues yo voy a enviar el dinero ahora aquí vamos a ingresar el monto que se va a tener que enviar este tiene que ser un máximo de hasta 500 soles que es el límite máximo que nos permite realizar por cada operación así que yo voy a seleccionar pues dicho monto que voy a realizar voy a seleccionarlo esto y ahora sí le voy a dar en siguiente vamos a esperar nomás a que se nos cargue y bien ahora sí pues ya estamos a un paso de poder realizar la confirmación el monto que he seleccionado el nombre de la persona a quien voy a enviarlo el destino que va a ser directo de yape y la comisión que es totalmente gratis no si todo está conforme con esto simplemente le vamos a dar en confirmar la operación se va a ingresar la clave dinámica que esto es automáticamente y ahora sí le vamos a dar donde dice linearlo vamos a esperar a que se nos cargue a que se realice la operación y listo la operación ya ha sido completamente exitosa y como ustedes logran ver pues ya me ha llegado la confirmación del pago así es me he hecho un auto pago digamos así simplemente que ha sido de plin hacia el yape ya me llegó automáticamente y rápidamente el pago directamente a mi cuenta de yape bien chicos ya estoy aquí directamente en mi cuenta de yape en mi billetera de yape como ustedes logran observar pues aquí está el último movimiento que se ha realizado y como ustedes logran observar pues esta es la operación que se ha realizado enviado este monto a este nombre pues no que aparece que es en el caso mío y el destino pues ha sido de plin hacia yape como ustedes logran ver y el número de operación que también es muy importante tenerlo en cuenta y así es chicos como ustedes logran ver pues la operación ha sido exitosa ha sido realizada simplemente desde la cuenta de interbank que está asociado hacia el plin lo puedes enviar directo hacia el yape sin ninguna comisión extra la comisión es totalmente gratis de realizar esta operación y bueno espero que les haya gustado pues este tipo de vídeo si es así pues regalame un like suscríbense comenten si hayan alguna duda y nos estaremos viendo en un próximo vídeo